La polinización del pistachero se basa en que debemos de tener una hembra y un macho. Y que para que el polen pase del macho a la hembra, nos hace falta la colaboración del viento. Cuando esto se da, se produce la polinización. La época de la polinización en el pistachero se da en las semanas de abril y en algunos casos en las primeras semanas de mayo. Para saber si la polinización ha sido buena, debemos de acercarnos a la hembra y ver que los frutos están llenos. Si tenemos un buen porcentaje de fruto lleno, podremos decir que la polinización ha sido una buena polinización. Nosotros, de Cibero Pistacho, aconsejamos mezclar machos. Siempre hemos de tener un macho dominante que va con una hembra y a este macho dominante hay que agregarle, en minoría, un macho un poquito más tardío y un macho un poquito más temprano. De esta manera, vamos a cubrir a la hembra siempre. Hay hembras que se adelantan y hay hembras que se atrasan. Lo cual, con la combinación de los tres machos, tendremos una polinización completa y haremos que nuestro porcentaje de pistacho lleno sea alto. La polinización tiene dos enemigos. Uno de ellos es la humedad. Una humedad alta, una humedad relativa alta, nos hace que el polen se dificulte en su flotación y que llegue con dificultad a la hembra desde el macho. Es decir, cuando el polen no flota, el viento no lo puede, digamos, mover. Y otra es que el viento sea escaso en las semanas de polinización. Con lo cual, las zonas que son mejores para que la polinización sea una buena polinización son zonas que la humedad relativa es baja en estas semanas de polinización, que son las semanas de abril, y que el viento colabore, que colabore sobre todo de mitad de la mañana hasta el final del día. Gracias a vosotros, clientes. Gracias a vosotros, proveedores. Nosotros, IberoPistacho, todos seguimos creciendo. Gracias. 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 Gracias.